Un domingo estando errando se encontraron dos mancebos Metiendo mano a sus fierros como queriendo pelear Cuando se estaban peleando pues llegó su padre de uno Hijo de mi corazón ya no pelees con ninguno Quítese de aquí mi padre que estoy más bravo que un león No vayas a sacar mi espada que traspase el corazón Hijo de mi corazón por lo que acabas de hablar Antes de que raye el sol la vida te ha de quitar Llévate hasta el cielo papá Lo que le encargo a mi padre que no me entierre en sagrado Que me entierre en tierra bruta donde me trille el ganado Con una mano de fuera y un papel sobre dorado Con un letrero que diga Felipe fue desgraciado El caballo colorado hace un año que nació Ahí se lo dejo a mi padre por la crianza que me dio De tres caballos que tengo ahí se los dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe Dios te perdone Bajaron al toro prieto que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya bajó revuelto con el ganado Ya con esta me despido con la estrella del oriente Esto le puede pasar al hijo de desobediente Chau!